Para ti mi querido Leo, mi leoncillo, pues estás contentón, te encanta la magia, tú si no eres grinch, luego te agarras, pero nada más quieres ver que te regalaron que sea de marca o que te conviene y demás, entra en estos convivios de intercambio de regalos y de intercambio de cuerpecillos y de cosas así lujuriosas porque vas a andar con tanto frío que vas a querer buscar ahí a tu gatúbela o a tu gato, a tu gato Poseidón. Así es que estás contentón, te veo con muchas copas, muy apapachado, divertido, con muchos regalos, mucha fiesta y ahora sí que no te excedas tanto de tanta comida y de tanto talapehue porque a rato te duele la panciuris y andas malongo, pero la gente te quiere mucho y vas a estar muy agradecido. Un amigo del pasado, del pasado, tormentoso de tu vida, te buscará, Leo. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.